Hola, hola mis amigos de Cali Suculentas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Jefferson, para los que no me conocen y son nuevos en este canal, y hoy les traigo un súper video donde les estaré mostrando cómo voy a trasplantar mis plantas madres y que son de reproducción para la venda. Pero antes que comencemos, les quiero comentarte que hemos estado, mejor dicho, muy ocupados en el sentido de que nos estuvieron escribiendo mucho para esos detalles de Navidad y nos cogió un poco la tarde porque nosotros no tuvimos nada planeado, pero gracias a Dios todo lo pudimos sacar adelante y pudimos entregar todos los detalles que nos estuvieron pidiendo nuestros clientes. Espero que se puedan suscribir al canal, tocando la campanita, y pues estén súper pendientes cuando suban nuevos videos porque yo sé que me he demorado mucho en subirlos, pero a partir de enero vamos a estar súper full con los videos, que voy a subir tres videos a la semana, que serían los días miércoles, viernes y domingos. Espero que estén súper atentos, espero poder hacer muchas cosas que a ustedes les interescan, y si quieren que haga algún video con alguna temática, me pueden dejar en los comentarios para poder tenerlos en cuenta. ¿Listo? Entonces espero que se puedan quedar y recuerden seguirnos en Instagram como arroba calizunfulentas porque ahí subimos historias diarias de todo lo que hacemos. Bueno chicos, por acá les voy a mostrar las que voy a trasplantar, que son las plantas madres que tengo en reproducción y pues de colección también. Bien, pues tengo el sedum, perdón, el grato, sedum verajilles, que sería ese, el sedum adolfi, el agato vería Douglas Hoth, el sedum, ahí se me olvida el nombre completo de este, tengo esta que no sé cómo se llama, si ustedes tienen el nombre de esta suculenta, por favor me lo pueden dejar en los comentarios, porque lo confundía mucho con la imbrícata, pero no, no era imbrícata, es una variación, no sé, por lo que sea un híbrido. Bueno, por acá tengo a la Francesco Baldi, que es de un tono grisáceo, tengo a la Cheveria Pálida, esa tampoco le encuentro el nombre, también si se lo saben, se los agradezco mucho si me lo dejan en los comentarios. Por acá tengo a la Free Ives, que es una de las que se dañó por los gatos que la tumbaron y se le criaron las hojitas, entonces está así, la voy a decapitar. Acá está la hermanita, que si la ven, está súper grandota y le tocó también decapitarla, ahí está cortada, no les mostré porque lo hice antes de hacer el video, y lo hice fue porque le encontré unos nematodos muy grandes en la base del tallo, pues terminando pues el tallo. Entonces, de una decapitarla, te vas a tener que botar, y la maceta hay que dejarla por un lado, hay que lavarla y dejarla que se seque. Tenemos a mi imbricata, hermosa mi reina, está súper bonita, por acá dio esta flor otra vez, floreció. También la voy a trasplantar porque, pues como ustedes alcanzan a ver, hay muchas que están con las raíces, perdón, con la tierra aún, y es porque las raíces estaban súper grandes, bueno, han crecido súper rápido, y ya estaban prácticamente haciendo la pared junto con la maceta. Entonces, por eso salieron así juntas, bueno, completas. Por acá tengo la de Union Kiwi, también que la voy a trasplantar. Hace sedum, también. Y por acá tengo otra Francesco. Entonces voy a trasplantar todas estas en estas macetas, ya les voy a mostrar. A las que son tipo roseta, las voy a trasplantar en esta, pero a las que me alcance, obviamente. Y las que son los sedum, más que todo, o las rastregas, las que tengo ahí, les voy a colocar en estas macetas, que me gustan mucho porque no son tan altas. Y pues como son rastreras, pues tienen más espacio para poder que crezcan más rápido. Según yo, ¿no? Porque pues así lo he visto, que me ha funcionado mucho. Y aquí tengo el sustrato ya preparado. Ya coloqué la tierra de jardín. Coloqué la tierra negra de vivero. Obviamente ya viene con cascarilla de arroz, pero esa cascarilla ya está... No, como que no, que ya no funciona. O sea, no me gusta cómo está porque ya está como... En su último punto de... De cómo se le puede decir a eso. Bueno, la cascarilla que me da en esa tierra ya está prácticamente degradándose. Ya no sirve. Y por aquí encontré... Ah, algo que les voy a decir es que... Cuando estaba quitando a todas las plantas madres, que son grandotas, están llenas de esos mojojois. Entonces, a buena hora, me dio por trasplantarlas. Y le saqué un poco de estos animalitos que se le pueden comer la raíz a la suculenta. Entonces, pues como dije ahorita, a buena hora, vine a trasplantar. Entonces, había bastante de esos. O sea, hay unos que ya habían hecho su ciclo de crecimiento y ya estaban vueltos cucarrones. Y había un nido de hormigas también en unas. Entonces, como les decía, ya se la tira aquí. Solo le voy a añadir la cascarilla de arroz. Bueno, aquí como pueden ver, ya saqué este balde de cascarilla de arroz. Y se lo voy a incorporar a este... A ver, aquí hay como más de medio buggy. Pero más de tierra en el buggy. Entonces, vamos a ver qué tal queda. Porque como les dije, la cascarilla que estaba en la tierra de vivero ya estaba como deteriorada. Y no me gustaba como se veía antes de leche esta. Voy a revolver con esta maceta. Porque no quiero hacerlo con las manos. Porque me lastiga un poco. Entonces, voy a revolver. Voy a colocar el celular por acá. Demos un segundo. Entonces, voy a revolver. Cuando yo incorporo la tierra de jardín, siempre busco en la tierra cosas que no sirvan. Como troncos muy gruesos. Que yo sé que se van a descomponer. Pero, por lo menos, a mí no me gusta mucho que se vaya directamente a la tierra. Si no está fácil de desprender. Entonces, lo que hago es retirar. Y siempre cuando yo hago esta mezcla, lo que intento es que la tierra la sienta buena para la suculenta. Que tenga bastante cascarilla de arroz. Porque es muy importante para el drenaje. Recuerden que el drenaje es muy importante para ellas. Porque si no la tiene. Si no tienen drenaje con cascarilla de arroz. O algún otro elemento como la perlita, la vermiculita. Verniculita. ¿Lo pronuncié bien? Entonces, pues se va a encharcar. Y lo que vamos a hacer es hacer pudrición en la suculenta. Más que todo, se va a formar ese hongo. Que va creciendo desde la raíz. Hasta llegar a cierta parte del tallo. Y si no estamos pendientes de ellas. Pues lo que va a hacer es matarla. Y no se va a poder salvar. Siempre intento como hacer una montañita a un lado. Para poder llegar a lo más profundo. Porque sé que no alcanzo muy bien. Entonces, si ustedes no tienen para poder hacer un sustrato. Súper rico en más que todo en el drenaje. Porque pues ustedes saben que venden sustrato para suculentas. Pero es muy costoso. Y pues acá en Cali no se consigue. Recuerden que yo estoy aquí en Cali, Colombia. Y pues para cada pedazada me han conseguido la vermiculita, la perlita. Yo sé que la podemos conseguir. Pero pues no me he dado a la tarea de buscarlo. Porque pues no la necesito. Porque hasta por el momento, perdón. Me ha funcionado mucho la cascarilla. Y el buen cuidado del tiempo. Más que todo a la hora de regar. Y pues me gusta mucho que las suculentas se rieguen de agua de la lluvia. Porque les va muy bien. Pues en esta temporada. O en esta época. O en este mes. Más que todo de diciembre. Ha llovido muy de seguido. Y en las que han podido regarse con agua de lluvia. Se han puesto súper bonitas. Se han puesto más frondosas. Un buen color. Más gruesitas. Y eso me encanta. Muchas suculentas me florecieron. Entonces. Por ese lado también. Soy muy contento. Perdón por dejarlo tanto tiempo acá. Pero quiero conversarles un poco. Y pues mostrarles todo el proceso de la tierra. Como tal. Porque sé que muchas personas me han preguntado sobre el sustrato que yo manejo. Lo siento muy bien. Pero creo que le falta otro poquito de cascarilla. Creo que prácticamente es todo ese balde lleno de cascarilla. Para más de un bugado. De tierra. Para que quede bien rico en cascarilla de arroz. Bueno al fin y al cabo utilcé las manos como cosa rara. Estoy muy contento porque en esta época de diciembre. Aunque no estuvimos programados para hacer detalles de navidad. Siempre salieron muchos trabajos. Y arreglos. Para regalar en navidad. Entonces. Si ustedes me siguen en Instagram. Por si no me han seguido. Los invito a que me sigan. Ahí se van a dar cuenta. Todo lo que hicimos. Más que todo en las historias. Porque no he subido nada a la página. He estado muy perdido también. En cuanto de las publicaciones. En los videos. Estoy retomando con este video. Porque. De verdad. Estuve tan ocupado. Nunca había estado tan ocupado. Con. Con este trabajo. Con mis suculentas. Junto con Osvaldo. Porque pues la verdad. El trabajo es de los dos. Y pues aunque a él no le gusta salir en los videos. Pues él siempre está. También trabajando con las plantas. Si ustedes. Quieren. Que Osvaldo salga en los videos. Nos pueden dejar en los comentarios. Listo. Entonces. Espero. Que comenten. Y se puedan suscribir. Al canal. Si son nuevos. Viendo. Mi contenido. Bueno. Yo creo que esto ya es. Está listo. Ya vamos a dejar de hablar tanto. Bueno. De mostrarles tanto este punto. Igual me voy a quedar acá. Porque voy a colocar a un lado la tierra. Y a un lado voy a colocar la maceta con la suculenta. También quiero aprovecharles para decirles que ya casi nos pasamos a nuestra casa. Y pues estamos súper emocionados porque. Ah ya era hora. Ya. Hacía falta que. Que llegara el momento de podernos pasar para la casita. Porque. Ahí vamos a tener muchas cosas por hacer. Y mostrarles a ustedes. Vamos a tener más de lesa. Espacio más que todo. Para hacer los videos. Y que todo salga muy bonito. Entonces como les decía. Acá voy a colocar las que son de roseta. Pero también voy a mirar el tamaño que tienen. Vamos a mirar. Con cual comienzo. Bueno. Voy a comenzar con esa suculenta. Que como les decía ahorita. No le he encontrado. A.D. Entonces. Espero que ustedes. Si saben el nombre de esa suculenta. Me lo dejen en los comentarios. Por favor. Vamos a colocar esta. En esta maceta. Siempre miro que. El radio de la suculenta. Este nivel. También de la maceta. Para que. Tenga un buen tiempo en ella. Y no tenemos que trasplantarla cada rato. Entonces espero que ahí sea sobrado. La suculenta tiene un desvío. O sea. Así está. Derecha. Porque así está en la maceta. Y tiene un desvío hacia la izquierda. Lo que voy a intentar es colocarla hacia arriba. Para que tenga. Se vea así. En forma de roseta. Y sea muy bonita. Y tenga también. Si van a salir de aquí. Y vuelos. Tenga el espacio. Para que puedan brotar. Entonces lo que voy a hacer es colocar tierra. En la maceta. Hasta que vea el. El que. El nivel que necesite. Para poderla acomodar. Va a sacar un poquito. Porque como esa va a quedar inclinada un poquito. Entonces necesito que quede. Así. Si ven. Entonces cuando yo tengo la ubicación. Que yo quiero. Siempre intento de que quede centrada. Ahí si comienzo a. A rellenar. Siempre van a ver. Como de que. Las hojas se. Le entre en tierra. Pero eso se va a limpiar. Después. Por eso no hay problema. Con que se ensucien. Esto es algo como. Muy didáctico. Muy divertido. Un pasatiempo. Que relaja. Desestresa. Y muy recomendado. Para ustedes. Que son amantes. De las plantas. No solo suculentas. Porque pues. Este video. También es. Para cualquier. Tipo de planta. A la hora de trasplantar. Eso. A eso es todo. Si vieron. Fue súper rápido. Y sencillo. Ustedes ya trasplanté. Esta hermosura. Y voy a continuar. Con otra. Espero. Se queden. A ver. Todo el video. Porque siempre va a ser. Algo largo. Acá vamos con otra. Quiero trasplantar. Esta verde. Ay Dios. Que tampoco me les sea el nombre. Si laven sus hojas. Todo. Súper hermosa. Crece súper rápido. Ahí más o menos. Les voy diciendo. Cómo serían los cuidados. Y después les diré. Ya en. Les haré un video. A cada una. Y pues esa suculenta. Crece súper rápido. Es muy agradecida. Y se reproduce muy fácil por hoja. Esta es la compré a Don Héctor. A Don Héctor. Que es de Vitaco. Y pues mire todo lo que ha crecido. Tiene el transcurso del tiempo que ha estado con nosotros. Ya nos ha dado adijuelos. Entonces imagínense. Entonces. Este es otro método de poder. Acomodar la suculenta. Cuando vayan. Vayamos a trasplantar. A darle las hojitas un poco. Pues si de eso desean. Y lo más importante. Ubicarla bien en el centro. Ay. Susancuos me están molestando. Si ven. Queda súper chévere. La tierra es muy bonita. Yo siempre siento. O sea. O sea. Tengo que percibir que la tierra esté. En las condiciones que yo quiero que estén. Entonces. Mire lo grande que está esa suculente. Estaba en una P10. Creo. Una P10 o P14. Entonces. Ahí quedó. Si ven. Si no la ven muy centrada. Es porque hay unas hojas que están más grandes que las otras. O que han crecido más. O que por un lado no tiene. Entonces se ve así. Esta ya terminé. Esto es súper rápido y sencillo. Entonces. Me imagino que ustedes también lo harán en casa. Ya llevo dos suculentas. Voy por la de Onion Kiwi. Voy por la de Onion Kiwi. Y quiero que también va a trasplantar la Douglas Hawks. Onion Kiwi y Douglas Hawks. Estas hermosuras me encantan. No sé. Todas son muy lindas. Obviamente. ¿Para qué les digo que no sé si? Hay suculentas que no me llaman mucho la atención. Pero que obviamente las podría tener acá en casa. Y obviamente las cuidaría igual que a todas. Pero entonces vamos con la de Onion Kiwi. Como esa es más alta. Algo que les podría decir la de Onion Kiwi. Que es. Aparte de que es muy hermosa. Pues que tiene este detalle ramificado. Se puede ver como leñoso. Y es algo muy normal en ella. Algo que no sé. Es por qué me salen tantas cosas por debajo. Como negritas. ¿Sí ven? Tal vez sea un hongo. Tengo que comenzar a conseguir un publicidad. Para el hongo. Y bueno. Voy acá. A echar tierrita. Y cuéntenme. Quiero que me dejen en los comentarios. Cómo les ha ido con sus suculentas. Si ya me conocen. Si no me conocen. Si viven aquí en Cali. En otra ciudad. O en otro país. Si les gustan nuestros videos. Si les gustan los procedimientos que hacemos. Les cuento que yo hice un curso de jardinería. Que son las ajardinadas con el Sena. Y no he podido ir a imprimir el cartón. Porque no me acabo tiempo. Y yo comencé a hacerlo como en marzo. En marzo. En abril. En abril. Y terminó. Eso fue como un mes no más. Mire como quedó. No les mostré. ¿Sí ven? Súper fácil. Y. Se demoró casi. Cinco meses para llegar al cartón. O sea. Se demoró mucho. Pero para que llegó el correo. Que nos dimos cuenta. Porque Osvaldo también lo hizo. Pues. No lo hemos imprimido. Pero les mostramos. Mire. Esta Douglas Hot. Tiene. Tiene. Esas dos hijuelos. Aquí. En sus. En su tallo. Perdón. Y. Eh. No se los quiero quitar. No sé. Se los quiero dejar. Pero es que. Si se los dejo. No puedo acomodarlo. A ver. Yo voy a ver una cosa. Yo creo que me va a tocar. Decapitarle. Una parte. Para que. Tenga más. Espacio. Ya les muestro. Bueno. La palabra más usada en este video. Entonces. Como les decía. Voy a decapitar esta suculenta. Para que me pueda aventar aquí. Les voy a mostrar. El por qué. Esa raíz. Bueno. El tallo más que todo. Ha crecido bastante. Como ustedes pueden observar. Entonces. Si la coloco. Si yo la ubico aquí. Obviamente. Pues me queda. Aunque venga. Mentiras. ¿Sabes qué? Para no tenerla que dañar. La va a sembrar. Obviamente. Pues en una de estas. Cierto. Pero igual me toca hacer lo mismo. Me toca decapitarla. Para que me quede centrada. Porque si me queda para un lado. No me gusta. Si me hago entender. No me gusta que me quede esto así. Porque. A pesar de que para acá están creciendo. Pero es que estos higuelos. Se van a quitar. Cierto. Entonces. Voy a decapitar. Les voy a mostrar cómo. Ya tengo acá. Es el cuchillo que voy a utilizar. Es un cuchillo. Que tenga. Sierra. Obviamente. Y que pues. Corte. Y tiene que estar. Desinfectado. Ya se hizo. El. El proceso. De desinfectar. Ya lo tenía por aparte. Y. Vamos. A. Cortar. En este caso. Voy a cortar. Aquí. A ver. Voy a cortar más o menos. Por este lado. Si. Cerca los higuelos. Y. Vamos a hacer un poco de presión. Y listo. Esto no lo voy a botar. Obviamente. Esta me va a servir. Para dejarla ahí. Voy a dejar que. Es cicatrice. Voy a colocarle canela en polvo. Que no la tengo aquí en la mano. Y. Lo voy a sembrar en una maceta individual. Porque probablemente. Me salgan higuelos de los tallos. Listo. Ocho ojo cuando hagan decapitación. Y no vayan a botar esto. Les cuento. Hay personas que dejan cicatrizar la suculenta. De un día para otro. Para poderla sembrar. Hay personas que no lo hacen. En mi caso. Yo a veces. Si dejo que la suculenta se cicatrice. De un día para otro. Pero hay un. Hay casos de que pues. Lo hago directamente en la maceta. Pero no. No. Como te puedo decir. Hasta el momento. No me ha dado ningún problema. O que se me haya muerto. O que se me haya infectado con algo. O que. Se haya podrido. Ni nada. Hasta ahora me ha funcionado muy bien. Que se haya. Sembrado directamente. Obviamente. Se le pueden aplicar canela en polvo. Para que. Puedan sembrar. La suculenta. Chicos. Pues. Se pueden imaginar. De que estaba. Hablando y hablando. Y. No les mostré. Como estaba sembrando. La Douglas Hobbs. Bueno. Pues les comento. Así rápido. Así fue que quedó. La Douglas Hobbs. Fue rápido. Sencillo. En la parte del tallo. Donde yo decapiteo. Donde hice el corte. Más arriba. Tenía raíz. Entonces. Esa raíz. La cubrí con tierra. Obviamente. Para que siga el crecimiento. No cubrí los hijuelos. Con tierra. Porque pues. Están brotando. Y no quiero que se destruya. Y no me gusta. La verdad. No me gusta. Me gusta que queden como libres. Y un consejo que les doy. Es que puedan oprimir un poco la tierra. Hacia los lados. Porque la tierra queda un poco suelta. Y ya no queda compacta de una vez. Entonces. En el momento de que ustedes. Vayan a regar. La tierra se va a bajar. Te va a quedar un. O hubo mucho espacio por los lados. O la suculenta va a quedar como enterrada. O pues van a quedar pues. Toda desnivelada. Como ustedes puedan entenderme. Entonces. Así fue que trasplanteé. La duplias Hutz. Bueno chicos. Voy a trasplantar. Mi Echeveria pálida. Miren lo grandota que está. Está súper hermosa. Miren. Por acá lleva un incuelo. Que se me hizo. Ay. Por acá está cubierto de tierra. Por acá está. Ay no. Bueno. Ahí está. Como lo pueden ver. Siempre nos da. Y fue la chévere pálida. Pero a peor. Dos embrujos se los quita. Para la reproducción. Y el lápiz. A la venta obviamente. La colocamos. La vamos a colocar aquí. Yo creo que ahí está bien. Un poquito más de tierra. Imagínense de que le compré. Una maceta más grande. Obviamente. Para trasplantarla. Porque ya había crecido mucho. Y aún así. Miren que. Se pasa un poquito. Entonces. Ese es otro consejo muy importante. A la hora de cuidar una suculenta. Cuando la suculenta. X o Y. Este más grande. Que la maceta. Ya es hora de trasplantar. Hay unas suculentas que crecen más rápido que otras. Y pues vamos a tener que estar trasplantando muy de seguido. Pero eso es muy importante. Cuando vamos a tenerlas en casa. Porque a veces están en unas macetas muy pequeñas. Y ya han pasado el radio. Y aún siguen en la misma maceta. Entonces. Les recomiendo que no dejen tanto tiempo. Una suculenta. Con la misma maceta. Tanto tiempo. Si ya ha crecido lo suficiente. Listo. Pues esta. Ya estuvo. Es un trasplante súper rápido y fácil. Pero no. Tal vez porque si tengo más práctica. Lo hago más rápido. No sé cómo ustedes lo hagan en casa. Y les he querido decir. Porque he pensado mucho. En que. Quiero hacer unos videos. Para subir a Instagram. Y otros para subir a YouTube. Donde ustedes me puedan mostrar su jardín. Y poderlos. Publicar. Para poderlos admirar. Porque quiero saber. Cómo ustedes. Siembran. O por lo menos. Cómo ustedes tienen sus plantas. No importa que no sean suculentas. Lo importante es que. Las tengan bien cuidadas. Porque eso es lo que voy a premiar. Y la del videos. Que yo escoja. El que más me guste. Pues les voy a dar una suculenta. Que tal vez no tenga en casa. Entonces. Si ustedes creen que está súper. La propuesta. Me pueden dejar en. Los comentarios. Si. Si hacemos. O no hacemos. La dinámica. Bueno. Aquí está terminada. Ya la Echevería Pálida. Así fue que quedó. Súper hermosa. Muy. Muy. Muy linda. Espero que siga creciendo más. Y que nos dé muchos hijuelos. Voy a continuar con la Echevería Imbricata. Miren. Lo grandota. Que está. Y frondosa. Divina. Hermosa. Esta se la compré a Donetor. De Bitaco. Y esta calza perfectamente. Sin colocarle tierra abajo. Lo que voy a hacer es. Tal vez. Se enterrar un poco la tierra que está a los lados. Para que. Tenga más espacio. De colocar la tierra que. Va a ser nueva. Cierto. Esta Echevería es muy agradecida. Se reproduce. Mucho por hijuelo. Por hoja. Casi no. Lo he intentado. Y se me rompen. Muy fácil. Por la mitad. Entonces. Evito. Tenerla que. Que reproducir por hoja. Pero por hijuelo. Se reproduce mucho. Entonces es muy importante. Para los que. Ay María. Creo que les ha funcionado. Así toda la pequeña. No les mostré. Esa. Esa tiene. Dos. Tres hijuelos. En el tallo. Y está súper linda. Qué más les puedo contar. Mis suculentas. Ah bueno. Les voy a hablar del riego. Yo a mis suculentas. Las riego cada ocho días. Pero si. Entre la semana. O entre riego y riego. Está. Seca la tierra. Las riego. Yo si las riego. De seguido. Cuando. Se secan muy rápido. Eso. Téngalo por seguro. Qué más les puedo decir muchachos. Espero que. Estén viendo el video completo. Espero que. Me disculpen también. Por lo que no he estado muy pendiente. En la página últimamente. Pero pues. Cuando hay trabajo. Me ocupo mucho. Y me olvido un poquito. Es como. Otros. Otras personas. Que pues. No. No. Tienen la necesidad. De trabajar. Con las plantas. Sino que pues. Tienen la posibilidad. De. Brindar. Información. Desde su casa. De su jardín. Que es mucho más. Más sencillo. ¿No? Bueno. Esta quedó. Excelente. Y pues. Así fue que quedó. La chévere. La chévere. Enbricata. Y en lo grande. Acá está. O sea. Casi pues. Va a pasar también la maceta. Por acá continúo. Con este sedum. 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 Perdón. Que lo amo. Lo adoro. Miren como está hermoso. Le encanta el agua de lluvia. Le gusta como estar mucho más a la intemperie. Y si ustedes pueden ver esta. Miren ese poco de raíz. Entonces por eso la quiero. Transplantar en una más amplia. Para que siga. Creciendo. Y siga dando hijuelos. Porque es muy prolífera. Entonces. Vamos a proceder. A. Echar. Tierra. Esta tierra. Si ustedes ven. Las hojas de suculentas. Coloco. Que se han secado. Yo creo que eso le falta. Más cascarilla de arroz. En la parte de abajo. Entonces. Cuando yo veo que. En la parte de abajo. Quedó como muy poca cascarilla. De una. Voy por más. Ahí le eché. Un cuarto del balde. Que estaba utilizando. Porque ya veía. Muy pobre. La tierra. Sin cascarilla. Y no me gusta. Porque. Sé que cuando lleno. Esto se encharca mucho. Entonces. A mí casi no me gusta. Mucho utilizar la mano. Cuando voy a revolver. Porque me lastima. Un poco. Los bordes de los dedos. Ustedes. Ustedes. Mujeres. Que tal vez. Estén en casa. Y hagan eso. Pero les recomiendo. Que utilicen los guantes. Pues por si no. Se quieren lastimar. Sus. Hermosos dedos. Bueno. Creo que. Quedó. Como mejor. A como está. Porque lo veía. Como muy pobre. Hasta que. No. Es que me provoca. Como echarle más. Mirad. Como. Ustedes. Creen que está bien. Pues yo la veo. Que le hace falta. Otro poquito. Saben que lo bueno. Que tengo. Un bulto. De cascarilla. De arroz. Entonces. No me preocupo. De que pues. Me haga falta. Por el momento. Porque pues. Acá. Hay. De sobra. Por el momento. La falta. De la redundancia. Entonces. Revuelvo. Muy bien. Desde abajo. Porque pues. Es muy importante. Que esté. Bien mezclada. Que tampoco. Me va a quedar saturada. Pues de cascarilla. Y arroz. Pero bueno. Ahí fue. Coloco. Mi maceta. He hecho. Tierra. Para sembrar. Es. Como les decía. Este. Sedum. Ributritum. Creo que es. Es muy prolífero. Muy agradecido también. Eso sí. A la hora de transplantar. Por Dios santo. Se desprenden muy fácil. Las hojitas. A ver. Otro poquito. Pero lo bueno. Es que estas caen. De nuevamente. En la maceta. Y pues. Sigue. Creciendo. Y reproduciéndose. Lo voy a colocar. Más. A este lado. Para que éste. Alcance a tocar tierra. Eso es lo que yo quiero. Que alcance a tocar tierra. Y las raíces. Se puedan prender. Más fácil. Bueno. Cuando lo golpeé. Creo que se me volteó. Un poquito. A ver. ¿Qué hago? Creo que me va a tocar sacar. Porque no quiero. Que esto me quede. Más arriba. Entonces. Saquemos. Para este lado. Echando. Un poquito. A ver. Miremos. A ver. Eso. Ahí fue. Entonces. Ahí comienzo a echar tierrita. Eso. Ahí está. Perfecto. Para mí. Ustedes. Imagino que sembrarán. A su gusto. Algo que les quiero comentar. Aprovechando que estoy haciendo. Este video. Es que. A cada quien. Le funciona. Lo que cree. Que está funcionando. Porque. Como yo les digo. A mis clientes. O a mis amigos. O a las personas que. Me preguntan. Que no siempre. Le funciona. Por ejemplo. Perdón. Si me entorpezco hablando. Hay personas que utilizan. Otros métodos. De sustrato. Otros métodos. De reproducción. Y a cada quien. Le funciona. De esa manera. Por ejemplo. Lo que a mí me funciona. Hay personas que no han podido. Entonces. Buscan otros métodos. Que sí les sirven. Por ejemplo. Yo no puedo hacer un método. Que tal vez. Usted haga. Porque pues no me ha funcionado. Y tal vez no me gusta. Entonces. Eso es como muy importante. También a la hora de. De sembrar las suculentas. Recuerden también. Y yo siempre recalco mucho. La ubicación de las suculentas. No me gusta tener que. No me gusta saber. Que estoy vendiendo plantas. Para que las personas. Las dejen morir. O no las ubiquen. Donde les corresponde. Recuerden que. Necesitan de mucha iluminación. Y por lo menos. Esta necesita. Sol directo. Por lo menos. El de la mañana. Si no pudo. Darle el de la. El de. Si no le puedo dar todo el día. Pues que le dé el de la mañana. Por lo menos. Muy importante. No me gusta. Cuando me envían esas fotos. Ah. Es que. Le está dando tal cosa. Y la. Cuando la voy a ver. Pues toda estirada. No. No me gusta. Ustedes recuerden. La ubicación. Es muy importante. Si se ven a colocar en una sala. Que le dé bastante iluminación. Eso no es que le dé medio. Medio. Y ya. Y si ven que se está estirando. Cámbiela de lugar. Por favor. Y así quedó. Esa hermosura. Mire que bonito. Lo quise colocar en este gris. Porque resalta más el color. Les comento que voy a trasplantar. El serum Adolfi. Otro de mis favoritos. Muy hermoso. Muy fácil de cuidar. Se reproduce muy bien por hojas. Pero se demora un poquito. Les cuento. Que esto lo tengo hace mucho tiempo ya. Creo que en el tiempo que comencé a. A comprar suculentas. Y estaba como de ese tamaño. Más o menos. Es uno de esos dos tamaños. Y vea todo lo que ha crecido. Los hijos que ha dado. Y tenía una cochinilla algodonosa. Al lado del tallo. Por este lado de aquí. Lo tenía. ¿Si ven? Aunque tenía como que otro por ahí. Entonces. Lo que yo les puedo aconsejar. Es que cuando tengan. Que trasplantar una suculenta. O cualquier planta. La revisen. Es muy importante. Y a mí me gusta. Eliminar la plaga. Si es muy poca. La elimino manualmente. ¿Por qué? Pues porque así es mucho más sencillo. Tener que acabarla. Desde cero. Por lo contrario. Tener que ponerse a aplicar. Todos esos fungicidas. Y más si son químicos. Que pues pueden. Dañar un poco la planta. Entonces. Como les decía. La retiro manualmente. Para eliminarla por completo. Esa suculenta. Como les decía. Es de muy fácil cuidado. Y. De sol directo. Entonces. Es muy importante. Que le dé. Muy buena iluminación. Y más que todo. Que le dé sol. A la hora de. Ubicarla. Listo. Esto fue. Rapidito. Oprimo un poquito. Y ahí quedó. El Seon Adolfi. Hace rato. Lo quería colocar individual. Creo que por ahí. Hay uno que otro. Hijuelo. Creo que este. Ahí se cayó. Que voy preciso. Ve. Y por acá. Unas hojitas. Quiero que esto. Comence a reproducirse. Por todos lados. Este no. Esta ya le acabo de caer. Y. Eso sería todo. Aquí. Les quiero mostrar. Al Seon. Perdón. El Grato. Seon Veragilis. Lo hemos conocido. Como Seon Bronce. Este es muy prolífero. Y me encanta. Este es un híbrido. De una. Retropeterum paraguayense. Con un Seon Steinle. Tengo a los dos. Y aquí sale este híbrido. Muy lindo. Tengo una suculenta por aquí. Muy parecida. Que es esta. Y es más gordita las hojas. Y no es tan puntuda al final. Es más gordita. Como ustedes pueden apreciar. Es del mismo tono. Y no sé si sea la misma. O es una variación. La cosa es que la tengo. Y la trajo Osvaldo. De donde una amiga. De donde tiene. Una finca la mamá. Y la trajo de por allá. Entonces. Esa gratitud. Seon. También es muy recomendada. Para principiantes. Porque es de muy fácil cuidado. También es de sol directo. Y recuerden. Que una suculenta. Para mantener su color. Tiene que mantener. En buena exposición solar. Listo. El riego ha piscado 8 días. Ya saben. Fue muy rápido. Tendrá que trasplantar. Quedó muy. Hermosa aquí. La. ¿Cómo se dice? La ubiqué en varias partes. Y varios cifolos que tenía. También. Por separado. Les cuento. Les cuento. Tengo este. Tengo este sedun. Que lo quería poner. En una de las otras suculentas. Que tiene figura geométrica. Que no me acuerdo. Como es que se llama. Y. No me alcanzó. Las que compré. Y la voy a volver a sembrar. Aquí. Aquí estaba. Lo bueno fue que. Fue muy importante. Haber desenterrado. Todas las. Plantas madres. Que tenía. Grandotas. Porque tenía demasiados. Mojojois. Que les dicen. Para los que no saben. Que es un mojojois. Es un gusano. Es menos como. La lombriz. O el gusanito. Y un. Escarabajo. Que. De esa forma. Es que comienzan. Hasta su ciclo de crecimiento. Y es muy feo. Entonces. No sé. Es que no sé. Si. Lo que es que está muy pequeñita. Y está más grande. Entonces. Por eso es que la quiero colocar acá. Mejor. Aunque se atraiga más tierra. ¿No? Pero no importa. La idea es que. Estén bien. Y. Y alcancen a. A soportar. El peso. Bueno. Es que. Me toca echarle más tierra. Porque. No tiene mucha raíz. Es que. Eso es lo que no me gusta. Las macetas. Tan. Tan altas. Porque. Siento que no. Crecen muy rápido. En el sentido de. De las raíces. O mucho espacio. Yo no sé. Pero. Lo presiento así. Entonces. Lo que siempre es. Como. Buscar la manera. De cómo. Colocarla. Bueno. A veces me ha tocado colocarle hasta palo. Porque como. Crece tan rápido. Y crece mucho hacia arriba. El peso no le da para sostenerse. Entonces. Voy a colocarle zapalitos. Para que. Pueda. Eh. Estar en. En pie. Yo creo que me va a tocar colocárselos. Esa suculenta también es muy agradecida. Me gusta demasiado el sol. Y. Por acá tengo. Un palo a la mano. Porque va a tocar colocárselo. Se lo colocó. Por este lado. Eso. ¿Sí ves? Toca de esa manera. Porque no quiero que se vaya a. A lastimar. O a caer. Y desprenderse por completo. No me gusta que pase eso. Como ustedes alcanzan a ver. Tiene bastante higuelos. En el. Por medio del tallo. Y esos son los higuelos que salen. De. Del tallo. Desde abajo. Y que salen más rápido. La raíz. Los higuelos por esqueje. Que yo digo por esqueje. Son los que salen del tallo. Pero. En la parte de arriba. Que salen raíz. Pero se demoran un poco más. Que los de tierra. Bueno. Ahí los voy a dejar. Ahí quedaron medio. Enterraditos. Pero ellos. Van buscando más el sol. Van creciendo súper rápido. Entonces no es mucho. Que se demoren. Este es muy lindo. El color es súper bonito. Perdón. Y se le conoce como nariz de borracho. Por las punticas. En sus hojas. Que se ponen de color rojizo. Muy lindo. Bueno chicos. Acá les muestro. Cómo quedan todas las. Suculentas madres. Transplantadas. A esa fue la única. Que no les mostré. Cómo fue el procedimiento. Pues porque ella estaba. Decapitada. Y pues no fue necesario. Mostrarles. Todo el procedimiento. De sembrado. De resto. Todas. Si se alcanzó a mostrar. Todo lo que hice con ellas. Y por qué las coloqué. En cada maceta. También quiero recordarles. De que me puedan enviar fotos. De que me puedan enviar fotos. A whatsapp. Del jardín de ustedes. Para poder yo reaccionar a ellos. Hacer videos. Y poderlo subir a instagram. Y a youtube. Si me quieren enviar algún video. Lo pueden hacer por whatsapp. Pero si es más largo. Lo pueden hacer por el correo. No siendo más. Espero que se puedan suscribir al canal. Y también nos visitan en instagram. Como arroba calis suculentes. Porque ahí subimos fotos diarias. Y videos también. De todo lo que hacemos. Con estas hermosas suculentas. Listo. Entonces. Espero que estén súper bien. Y espero que nos veamos. En un próximo video. Bye.